Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Espero que bien, hoy les traigo otro vídeo sobre curiosidades, en esta ocasión hablaré de uno de mis personajes favoritos, así que ponte cómodo que ya empezamos con el vídeo. Top 10 datos sobre Lan Wang Yi. 1. Su nombre de nacimiento es Lan Chan. 2. Su nombre de cortesía es, Lan Wang Yi, y yo todo el tiempo pensando que su apodo era Lan Chan XD. 3. Su título noble es, Han Wang Yun. 4. Su cumpleaños es el 23 de enero, ya falta muy poco y hasta ahora me voy dando cuenta. 5. Su signo zodiacal es el de acuario. 6. Su altura es de 1,88 cm, vaya que está alto el Lan Chan. 7. Aquí te voy a nombrar a sus familiares. Wei Wuxian, es su esposo y socio de cultivo. King En Jun, es su padre. Madame Lan, es su mamá. El viejo amargado es Hem. Digo, Lan Kiren, es su tío paterno. Lan Chichen, es su hermano mayor. Y Lan Chizui, es su hijo. 8. Los actores que interpretan la voz del personaje son, Wei Chao, hace la voz en el audiodrama. Mino Satoshi, hace la voz en el audiodrama japonés. Vian Ilan, hace su voz en el Donghua, al igual que en la serie web y el juego. Y finalmente en el live action, es interpretado por Wang Dibo, en su versión adulta, y por Chen Yuncai, en su versión de niño. 9. En el Donghua y el manhua, Wang Qi es un hombre de complexión musculosa, de estatura bastante alta y de piel un tanto pálida. 10. Tiene su cabello demasiado largo, de color negro y un momio en lo alto con una horquilla, acompañada de una cinta que envuelve su cabeza, y caen hacia atrás junto a su cabello. 11. Tiene sus ojos de un peculiar color dorado. 12. Su vestimenta típica consiste en la túnica de Clan Guzulán. 13. Para la versión de la serie web, su apariencia se mantiene igual que el resto de las adaptaciones, sin embargo, ese muestra un cambio en el color de sus ojos, es negro y su cabello es más corto en comparación al manhua. 14. También, ha sido visto, constantemente, utilizando una corona plateada con un diseño alargado. 15. Esto no es un dato es más una teoría, consiste en que Lan Chan podría sufrir de Thea, debido a su comportamiento y otras razones más. 15. Pero esto solo es una teoría ya que no se ha confirmado nada, y aquí te van unos datos extras sobre el personaje, ocupa el segundo lugar en la lista de caballeros cultivadores de su generación. 16. A lo largo de los eventos del libro, la única vez que Wangji ve a Kim Wenyao como enemigo, es cuando este tomó como rehén a Wei Guxian. 16. Aunque posee gustos delicados con respecto a la comida, a menudo prueba platos picantes para satisfacer el amor de Wei Guxian por la comida, extremadamente, picante. 16. La bolsa donde guarda su dinero, es tan distintiva que todos los jóvenes discípulos la reconocen fácilmente, Wei Guxian la toma constantemente para pagar alojamiento y su comida. 17. Aparentemente le gusta a Wei Guxian mientras tienen relaciones, todos los días son todos los días XD, bueno hasta aquí el final del video, no olvides suscribirte y darle like al video, nos vemos a la próxima. 18. ¡Gracias! 19. ¡Gracias!